Hola 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 ¿Se acuerdan de Florencia, no? ¿Viste que tenía razón? Sí ¿Cómo estás? Hola Bien Qué bueno, Che Llegaron justo, eh Porque mirá Si no, no quedaba nada No, pero no alcanza con esto Mirá, no te miento, tengo un nombre No, es para, voy a comprar una norma Te acompaño y pago yo esta vez Sí, sí, yo los acompaño si quieren también, ¿puedo ir? No, 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 quédate aquí Vámonos Eh... Bueno, ¿por qué no me ayudas así las tres cosas? No estás decidida no dejarme hacer nada hoy Vos quedate ahí sentada, hazme el favor, eh Cómo te mimas, eh ¿Viste? Me siento que no sé siempre veré todo entre ustedes Me encantan Y a mí me encantan vos Sí Me encantan un beso, un beso Esto es un beso Por favor, te lo pido, no te mandes ninguna de las tuyas Pero ahora es lo que hacés vos Que estás en la que no pasa nada ¿De qué hablas? Te sabes perfectamente de que te hablo No voy a perder esa paula Por favor, sí, te lo pido Mirá Silvana, ¿se invita acá a crear problemas? No, 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 pero... Pero nada, Florencia es mi novia, si te gusta bien y si no, ya sabes lo que tenés que hacer Sí, preparar la mesa y sin dar opiniones, ¿sí? ¿Listo? Sí, todo listo, ahí está Mirá la película entonces, dale Uy, comida, ¿no? Tras un poco de comida, si la hablan de control Ahí está Dicen que es muy buena esta película Bueno, veremos Fernando Che, che, dentro de unos días es nuestra cumple Vamos a regresar a alguien, ¿no? Yo voy a trabajar porque tiene que estar en manos, ¿no? Yo voy a trabajar Yo no digo que te importa, mamá, sin laburo No te pongas pesada ahora No, no, pero compramos el cielo y es el primer comprador que pasamos a punta desde que yo vine a Brasil Sí, yo veo ¿Y qué, lo vas a dejar pasar así? No, perdón, vamos a analizar, locura Ah, bueno, porque es como una hermana No, bueno, ¿qué quiere? No, ¿por qué no? ¿Sabes cómo me interesa? Pobre Willy Pobre Willy No sé, sí Entréle los justicios a un favor Por lo menos entre los viejos, ellos siempre nos armaban nada Sí, pero no están Laguita, ¿qué debe estar esa de ahí? Por eso, nos vamos a quedar sin fiestas, sin regalos, sin nada No, no entiendo, ¿por qué pasar eso? Si se dice así, no me dan ni bola No, no te pongas pesada, lo vamos a hacer, en serio ¿Pero qué pasa con el amor más fuerte? Tú vas a estar en la otra parte, encima estamos unas dos horas No No tiene nada que ver eso No Con tu promesa quedando, lo vamos a realizar No Eh... ¿Alguien quiere esta? Yo trabajo y otra obra Ay, qué bueno, ¿sirvo? Sí, dale ¿Vos de cuál querés, sí? No, se me afueran Dale, cortala, venía conmigo No, me quiero ir ¿Pero qué pasa, mi amor, ahora? No, no, estoy cansada ¿Qué pasa? Se cansó así de golpe, ¿qué pasa? ¿Por qué no te dejas de hinchar? Comés y te vas No, me quiero ya mismo Si Ivana no me quise de compañera, va acá No tendría que haber venido ¿Pero por qué? No, no, no se preocupen Si Ivana siempre tiene estas ocurrencias, ¿viste? Pero ya se le va a pasar, ¿no? Paula, ¿por qué no te sientas un rato? No, no, no puedo, estoy muy nerviosa Ya sé, hija, yo también estoy nerviosa Pero, ¿es mejor que no tranquilicemos? Sí, yo trato, pero no puedo Mi amor, ven, sentame para ti todo No, no, no estoy bien Paula, yo sé cómo te sentís Pero te estás nerviando de lo que pasó, hija El asunto es que papá se cumplió Tiene una condición de vista, ¿eh? No creo que tenga ganas para discutirme No, pero yo te quiero pasar algo, por favor Paula, por favor Paula, por favor No podés echarte la culpa por esto No, yo sé, lo que pasa es que Justo pasó cuando estábamos de un bar Y deja, olvídate Ahora lo único importante es tu papá Yo, yo tengo miedo que Que él se enoje de nuevo conmigo No 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 conmigo Él está tan ansioso No conmigo No conmigo No conmigo No conmigo Yo lo quiero Lo quiero mucho, la verdad Lo quiero mucho Él también, hija Él también te quiere mucho Más que nada en el mundo Ya vas a ver cuando lo veas Bueno, ¿qué les parece si prepara un café? ¿Sí? Pero lo hago yo, ¿eh? Si no me voy a sentir muy inútil Bueno Vamos, ¿sabemos de la mesa vosotros? Sí Vosotros Desde que llegaste estas cosas Si no te lo decís ¿Qué pasa? Ay, pero ¿por qué? Porque no me banco ¿Me vas a decir qué pasa o no? Ya sé que vos la pasábamos también Se nota que no estabas cuando Victor me contesta ¿De qué estás hablando? Se rayó conmigo Porque hablé de Paula También, ¿vos no tenías algo mejor para decir? Igual es lo que es muy fuerte que lo trae en su lugar Ese no es asunto tuyo Pero, pero para mí es raro No mirés entonces No tengas que ser gracioso Entendelo, si para Paula se borró, se murió, ya fue ¿Vos también con eso? Le estoy explicando Acá no hay nada que explicar El que elige y el que decide soy yo Florencia es mi novia Ella es lo que me hace sentir bien Lo que necesito, lo que quiero Al que le guste bien y si no lo lamento Pero lo de Paula se terminó Y no quiero escuchar nunca más hablar ese tema ¿Les quedó claro? ¡Nunca más! No hables No hables, por favor Andrés Trata de tranquilizarte Ahora lo único que tenés que pensar es empacarte bien Para esos niños Para cuidarte Para cuidarte ¿Entendés? Sacala de acá Sacala de acá Sacala de acá ¡Fuera! Que se vaya, no la quiero ver más Sacala de acá ¿Es tu hija? ¡No es mi hija! ¡A mí! Mi hija está muerta, Andrés Fuera de aquí ¡Mi hija! ¡Mi hija está muerta! ¡No! 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 ¡Ya se les voy a pasar! Sí ¡Ya! Disculpadme el arroba Está bien, no es nada No es que vos me caigues más, pero... ¡No! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Chau! 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 ¡Vuelve uno! Estoy harto Porque todo el mundo es de eso, niños ¡Adiós! Bueno, bueno, ya está, eh, que estés tranquilo. Tienes podrido, estoy el tiempo con lo mismo. Bueno, basta, ¿te podés olvidar de eso? ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien conmigo? Sí, sí, con ganas. Bueno, eso es lo que cuenta. Sé lo mejor, sé lo mejor que tengo en mi vida. Te quiero mucho, mucho. Yo también, Pablo, yo también. I never thought that you would be the one. After all the things that we've been through. You gave a body to another in the name of our love. I hope you have some, baby. Ooh, ooh, ooh. It's so bad, but I hate you. Not the day without sunshine. It's so bad, but I hate you. Control all that's ever on my mind. I hate you. Wait a moment. I don't know.